hola muy buenas probando hola muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy buenas Fernando ¿qué pasa? ¿te ha gustado el Largon by Race? sí, un poco descapeinada por el mal tiempo que hemos tenido oye pues ha estado guay, han sido cuatro días que al final hemos corrido los cuatro días y en la etapa más pequeña, en la contrarro de 20 kilómetros, 25, 40 en la otra ¿cuántas hicimos? 57 kilómetros sí, que también he cortado ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿hacerte etapas de 100 kilómetros? no, pero todas las etapas de tres horas así, bien es que a mí me cuesta un poco sí, habría necesitado un poco más, habría necesitado más kilómetros un poquito más es complicado cuando se hace una carrera por etapas que los dos de la carrera por pareja que los dos vayan más o menos al mismo nivel a él le ha faltado un poco de chispa al principio y a mí me ha faltado más distancia porque a mí me falta la chispa y los kilómetros me van bien pero más o menos nos hemos compenetrado bien al final se ha hecho la etapa de la superpena yo creo que sí, no nos hemos enfadado no hemos tenido averías correcto, porque tenías un buen mecánico y si hubieras tenido alguna avería, ¿la habríamos solucionado? ha dado tiempo a grabar mucho, todo lo que he querido y más hemos hablado, hemos conocido un montón de gente ah, vale, en la carrera no, entre nosotros no hemos hablado absolutamente nada tú todo el rato callado todo el rato ibas sí y no hablabas el segundo día sí que no hablo mucho el tercero es café poco, poco y el cuarto es que si veis el resumen de la etapa 4 ¿qué? mi principio matinal estaba hasta los huevos no te apetecía nada no te apetecía nada pero bueno luego ya salimos ya otra cosita bueno, empezamos etapa por etapa etapa crono ¿cómo lo visteis? a mí me encantó ¿te encantó? sí porque estaba fresco estaba fresco era como... no, y que la etapa era bonita joder, que la hicieron muy chula muy asequible para la mayoría y se veía muy rodable la verdad que bien me costó entrar en ritmo hubo una pareja que nos... que nos adelantó que nos vino muy bien sí porque nosotros sí que íbamos adelantando gente pero nos cogieron además pronto en el kilómetro 5 o así y nos llevaban minuto y medio de distancia como que en el kilómetro 5 ya habíamos terminado ya estábamos terminando la senda sería kilómetro 8 o 10 era la subida al final de la subida y la verdad que me dijo Fernando, enganchate y ya fuimos con ellos y bien les pudimos ganar y todo pero nos cortamos un poco más respeto porque Fernando me dijo les podías haber ganado que te habían sacado un minuto y medio de atrás pero Fernando me dijo que no había que disputarles porque iban por parejas y era crono y entonces que les dejáramos que era por parejas y no podíamos seguir pero que salieron un minuto y medio atrás que me vas a disputar bueno, la zona espectacular las vistas desde arriba brutales a mí me parece una crono cojonuda salida desde abajo desde la esplanada arriba a la ermita muy chula el tema de la organización perfecto muchos voluntarios mucha gente no faltó comida no nos faltó comida de método comida yo en todos los vídeos solo comiendo sí ¿sí o no? 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 al final te pusiste este engordó sí, yo engordé segunda etapa más allá la segunda etapa ¿cuántos? los 57 kilómetros esos que al final recortaron barro 67 y quitaron 7-8 7-8 joder, barro barro, agua, niebla 4 grados de máxima tú la gozaste, tú ibas de puta madre ese día iba bien joder, pasa la hora y se pone a adelantar a gente como un loco a la que esté como los gatos el barro ahí a toallitas oye, ¿olía mal algún día? ¿olía mal? no, ¿verdad? pues ya está la vida de la furgoneta es la vida mejor ¿qué pasa? que hagas en la furgoneta ves en la furgoneta ya viste jurado tú no lo vistes pero luego saco el último día la botella de Solán de Cabras de pichorro gordo y ahí sí que lo he hecho y esto lo cortaremos nada, el segundo día a mí me gustó haber mucha agua una pena pero la etapa se hacía dura porque se juntó todo pero se juntó desnivel se juntó frío se juntó barro, agua todo no pasamos creo que de 4 grados en toda la etapa tú me esperaste la etapa 2 ibas un poco más flojo esperándome a mí o no o lo diste todo ¿en serio? al final un poco sí un poco sí me esperaste y va al final solo iba muy acojonado al final al final no pude grabar la GoPro se me paró no pude grabar los últimos kilómetros pero me quedé sin sensibilidad en la mano del frío por un problema que tengo en los nervios no sabía si estaba frenando o no y le dije a Miquel un par de veces ten cuidado conmigo afloja a ver más despacio porque estaba muy muy asustado y de hecho en la foto en la foto esa guapa que me hicieron yo ahí con carajo el tercer día que hicimos que no me acuerdo el tercer día fue el día que tanto llueve en la noche que salimos tarde verdad desde las 5 de la mañana yo en vela tú sí que llovió un montón y la zona de armantes es muy mala de arcilla entonces no sabían que hacer y hasta las 10 de la mañana nos terminaron en vilo de que si salíamos de que si no y al final cambiaron el recorrido completamente porque íbamos a terminar en el paseo de Calatayud y al final terminamos donde siempre y 25 kilómetros que hicieron y pasando más o menos por los mismos sitios por la misma bajada que bajamos los otros tres días o sea terminamos del barranco ese hasta los cojones ahí pues bueno la organización hizo lo que pudo bien lo único la única queja que tuvo la gente es que metieron una senda en el kilómetro 4 y ya taponazo pero se debió coger tapón hasta el 30 de la clasificación del 30 para atrás del 30 para atrás ya 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 pero bueno pero el día oye lo sacaron adelante incluso podíamos haber dado dos vueltas que todo el mundo decía podíamos haber dado dos vueltas dos vueltas porque luego el terreno estaba espectacular estaba estupendo para haber llovido y tantos problemas y tanta historia pero bueno también fue divertida así un poco acortada iremos a hacerla otro día me apetece hacer el parway me quedé con la gana de hacer parway porque la etapa 4 pasábamos justo por encima del parway eso es y es un sitio brutal si no te lo esperas bueno etapa 4 ¿qué pasó en la etapa 4? en la etapa 4 nos tuvieron si se suponía que íbamos a salir a las 9 de la mañana al final salimos a las 11 pero más o menos hicimos el mismo recorrido que estaba previsto sí quitaron un pequeño bucle que había en la zona de después de TR porque ahí sí que ya pillamos ya pillamos una curva que alguno ah sí era muy mala pero yo fui estupendo pues claro ahí nos avisaron que por la izquierda algunos nos enteraron y se metieron por la curva y por el medio y se llenaron de barro y a ti se te llena de barro la rueda era que no andaba porque chico yo me puse a adelantar 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 iba como un tiro adelantando a gente como un loco en esa zona y entonces ahí sí que había una zona que se desviaba que además había unos voluntarios que estaban cortándolo que quitaron los 3 kilómetros o 4 de ahí y ahí sí que se haría ese barro que era imposible me pareció un sitio espectacular que parece ser que Tommy Viser había ido a hacer un vídeo de esa zona sí que lo había ido para promocionar porque están allí los Arman Bikes y que están marcando todas las sendas allí están marcando nuevas están haciendo como si fuera un centro BTT eso es otro centro BTT también y entonces lo quieren promocionar y la verdad que se lo están currando están abriendo sendas nuevas nos comimos la senda del Castor que es nueva que iba a haber en la prueba y no se hizo entonces la verdad que es un sitio muy chulo que lo tenemos aquí a lo de Zaragoza no conocemos poca gente lo conoce y vamos poco vamos poco por ahí y si sabéis que los bilbilitanos andan un montón eso es porque tienen un terreno bueno bueno por algo es y la etapa pues hablando de la etapa pues bien yo creo que parecía que no pero fuimos mejor que los otros días es que eso te iba a decir que tú ibas cada día más o que parecía que no que cada día ibas a más pero es que yo iba cada día a mucho mucho más eso es porque en las otras etapas estábamos haciendo el 160 170 y en la última etapa hicimos 120 o sea que un poco más rápido que otros fuimos o nosotros iban más despacio o nosotros iban más despacio o nosotros iban igual necesitamos necesitamos una carrera por etapas de 6 días claro al año que viene la Andalucía ya lo hemos hablado lo de Andalucía sí espérate organización general de la carrera ¿cómo viste la organización? bien muy bien bien yo bien supo responder más o menos no estuvo en vilo porque estábamos el segundo día estábamos todos ahí en el briefing ese de las 8 de la tarde a ver qué se va a hacer al día siguiente a ver qué se va a hacer el día siguiente porque había habido agua eso ya se sabía y no nos dijeron o sea sabían desde hacía una semana que iba a haber agua y sin embargo no tenían preparado un plan B como que lo fueron haciendo sobre la marcha entonces punto negativo a ver desconocemos también si al hacer carrera UCI tienen unas normas eso es lo que nos comentaron en el carrera UCI no se podía ir mucho del guión claro igual tenían impedimentos de cambios de recorrido de tener un recorrido alternativo muy diferente al primero entonces igual por ahí va el tiro pero bueno al final sacaron adelante las cuatro etapas la gente el último día también se quedó muy contenta porque la etapa se ha ido bien y todo estaba muy preparado señalizado bien bien señalizado no nos perdimos voluntarios en todo sitio sobre todo el domingo había una cantidad de gente animando que era brutal animando haciendo fotos te ofrecían agua en mitad de la carrera con megafonía con música con cencerros ahí a tope yo de los cencerros no me enteré pues en la cuestica que subiste montado ahí estaba montado pero ahí había cencerros y no te enteras yo iba ofuscado iba ofuscado iba como un tiro iba ahí que me habría comido el mundo me habría comido y estaba bien y luego para comer bien todos los días había comida de sobra sí había comimos comimos paella o iba así me pude hartar de paella paella fideuá ensalada de pasta teníamos también fruta yogures podías coger con hambre desde luego no ponían pegas para repetir teníamos unos compañeros que nos hacían más que tragar y tragar y tragar y tragar además los perolos eran majos sí la verdad que te quedabas para los pocos kilómetros que hicimos la verdad que había muchas calorías bueno que yo me engordé yo me he engordado fíjate que yo decía me cogeré un buen punto de forma así el punto era ahí ya verás ya verás cómo lo vas a coger convivencia lo mejor lo de hablar con unos hablar con otros lo bueno de estas etapas no es la carrera porque realmente ganar ganan 3, 4 los de los mayores y poco más lo divertido de esto es el ambiente el hablar con unos el hablar con otros tú además que eres un sí que hablas con todo el mundo hasta con una pared con todos y bueno y luego que veías gente joder coincidimos con unos de Córdoba que habían venido tus colegas unos amigos de Córdoba que coincidí con Jorio el año pasado en Andalucía y habían venido 8 de su club desde Córdoba unos vascos también unos de Madrid y bueno gente de todos los lados y con todo lo de Aragón lo que nos vemos siempre en las carreras de Aragón eso es y luego que la gente que va que le apetece hablar del tema hablar de la carrera hablar de la carrera que está guay que mola el rollo yo por eso voy a las carreras por más días es que un día te quedas corto porque un día que vas comes y ya vas muy rápido te vuelves muy rápido te tienes que ir a casa y sin embargo en una carrera por etapas pues te quedas ahí pues haciendo relaciones sociales eso es te invitan luego a ir oye pues en mi pueblo hay una carrera te podías venir a ti te invitan a alguna carrera pues mira me voy a la copa de Albacete en mayo así que ya me han invitado dos días sábado y domingo 28 y 29 a mi no me invitan a nada mirad a ver aquí abajo invitar invitar aquí los comentarios que Fernando hará vídeos guapos en las carreras vuestras las próximas próximas carreras próximas carreras tú te vas a Fraga voy a Fraga una por etapas también que es nueva de este año sí TBR que será de la Trotamons que hacían antes entra de el nombre la siguiente sería La Rioja de la siguiente vuelta por etapa La Rioja o Cantabria por mí yo con la siguiente por etapa sí La Rioja que iremos en mayo que además exactamente vamos unos cuantos lobos en mayo vamos a La Rioja Bay Race que en un principio vamos a ir 7 o algo así o 6 por ahí por lo menos 6 en individual pero serán 3 días viernes, sábado, domingo y habrá vídeos chulos que esa zona es guapísima y además también es una carrera de nivel y luego después ya en junio ¿no? tenemos la Cantabria de los Reyes exactamente que esa volvemos a ir por parejas por parejas iremos solo del club quiero decir que no vendrá nadie más del club y ahí te tienes que poner las pilas porque ya tenemos que ir a competir ahí ya después de hacer Fraga después de hacer La Rioja entremedio yo tengo la Copa Albacete que son otros dos días yo creo que el puntico deformado tendré medio bueno bueno pues eso las carreras por etapas que molan lo único que es una movida es una movida familiar es una movida económica yo me he gastado 400 euros en la carrera yo no lo sé no he echado cuenta no los eches no los eches porque entre ida, vueltas y comida y aún tengo que recoger la bici ah sí, sí que le tengo que arreglar la bicicleta así que lo he echado cuenta pero te vas a La Rioja y tacatá y te vas a Albacete y tacatá y te vas a Cantabria y tacatá de que otros vicios no tenemos ay, yo tengo muchos muchos vicios no tenemos y oye, hay que disfrutar si no se acaba correcto ¿qué vamos a hacer si no? ir a dar paseos y comer pipas por el euro o qué? que joder venga, despide, va bueno chavales espero que os haya gustado y que repitáis que vayáis a carreras por etapas y puede ser emparejada mejor y que alguna vez también hay que discutir ¿quieres que discutamos? ¿quieres que discutamos? muy buen compañero Fernando me ha ido esperando y está guay la verdad que yo me lo he pasado genial y yo también yo lo he disfrutado lo he disfrutado un montón luego después de que pasan dos o tres días te das cuenta de pues es que me lo he pasado de puta madre sí, sí, sí y además al fin el cuarto día ya estás un poco cansado que dices tengo ganas de volver a casa pero luego ya lo coges con tres o cuatro días vista te ves las fotos te ves fotazas guapa parece muy buenos en esos sitios la verdad que los fotógrafos que llevan son muy buenos hombre hasta luego bueno chavales